Es miércoles 29 de mayo del año del Señor 2024. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Pablo VI, el grande Papa del Concilio Vaticano II, que fue Papa del 1963 al 1978. El Papa Pablo VI, nacido como Juan Bautista Montini, nació el 26 de septiembre de 1897. Cerca de Brescia, Italia, fue ordenado sacerdote en 1920 y tiempo después fue asignado al servicio diplomático del Vaticano. En 1958, Montini, perdón, en 1954, fue nombrado arzobispo de Milán, donde trató de traer de regreso a la Iglesia Católica a los trabajadores inconformes. En 1958, Montini, Giovanni Bautista Montini, fue el primero de 23 cardenales que nombró el Papa Juan XXIII. Y Montini ayudó mucho en la preparación del Concilio Vaticano II. Fue elegido Papa en junio de 1963. Tomó el nombre de Pablo VI. Él inmediatamente decidió continuar con los trabajos del Concilio Vaticano II, que había iniciado su predecesor. Este concilio se terminó el 8 de diciembre de 1965. Ahora, él hizo varios escritos, ¿no? Entre ellos, la gran encíclica Ecclesia Anzúa, su iglesia, Populoro Progreso, el Progreso de los Pueblos, el culto de la Virgen María María, los cultos, sobre la evangelización de Bacheli Nunciandi. Él fue el primer Papa que habló a las Naciones Unidas, que fue a Jerusalén. El Papa viajero fue a Manila también, a Colombia, a abrir la CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Un grande Papa. Él dice que fue el primer Papa que llevó en sí los dolores de su pueblo. Hay una famosa historia, que ahí cuando ya era grande, secuestraron al primer ministro de Italia, Aldo Moro, que era su amigo. Y él le pidió a las brigadas rojas que lo liberaran, ¿no? Él pidió, 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 pidió que soltaran a Aldo Moro, ¿no? Y el momento, en vez de soltarlo, lo encontraron muerto, allí en la cajuela de un carro, ahí en el centro de Roma. Y Papa Pablo VI, en su momento, Señor, ¿dónde estabas? Fue el Papa que también llevó nuestras incertezas. Un grande Papa, San Pablo VI. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenían miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregar a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero el tercer día resucitará. Entonces, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo. Le dijeron, Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando usted esté en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasará la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Esta es la tercera predicción de la pasión y muerte de Jesús. Tenemos el capítulo ocho, el capítulo nueve y el capítulo diez. Y es la más completa de un rechazo total de los líderes del pueblo de Israel. Jesús anuncia, profetiza su pasión y su muerte dolorosa al final de cuentas. Ahora, bonito es que Jesús va adelante. Él es el maestro, nosotros hay que seguirlo. Ahora, la gente, la gente están sorprendidos, tienen miedo. Seguir a Jesús da miedo porque está la cruz al final de cuentas, pero la cruz es el camino para la resurrección. Y Jesús sospecha, entiende que el ciclo se está cerrando y lo van a matar, lo van a rechazar. Ahora, uno pensaría que los discípulos lo consolarían, lo confortarían, pero en vez de esto, los discípulos tienen interés, sus propios intereses personales. ¿Cuánto entendían sobre lo que Jesús estaba haciendo y diciendo? ¿Cuánto les entraba por aquí y les salía por otra oreja? ¿Cuánto su mente y su corazón estaban en el poder? Y por eso, aquí el pedido de los dos apóstoles, los hijos de Cebedeo, que parece inocuo. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda, es tener el poder. Esperaban Jesús, un Mesías, un rey poderoso. Y está a la derecha, está a la izquierda, es cuando el rey voltea a un lado y a otro, te pide el consejo. Y los demás, esos dos son los que más influencia tendrán sobre el rey. Ahora, Jesús habla con ellos porque empieza la disputa entre ellos. Claro, estaban, como dice, codeando, saber quién era el más importante, quién tenía más poder. Y aquí es donde Jesús habla, nosotros tenemos que ser una sociedad alternativa diferente a las sociedades del mundo. Y lo vemos, los políticos, los líderes buscan su propio interés. También nosotros en la iglesia a veces, ciertamente. Todo líder tiene el pecado del poder, de querer mangonear, de querer controlar. Y aquí Jesús dice, veamos una sociedad alternativa, que quiere ser el primero, que es el servidor de todos. Y eso es el modelo, él es el Señor. Es la carta de los filipenses, tan bonito, la kenosis, kenótica. Jesús no se agarró a su divinidad, sino que tomó la forma de siervo, ¿no? Así es. Queremos ser los primeros en ser servidores de todos. Vean, misa, te haré tanto bien. Comparte ese video con todos tus contactos. Y pidamos al Señor que nos haga fieles servidores del Señor. Todos los que tenemos algún liderazgo, los papás, los maestros, los políticos, los sacerdotes, los obispos. Todos los que seamos servidores de los demás. Realmente comparte el video con todos tus contactos. Y Dios te bendiga, te muestras, te doy tu paso y siempre. Amén.